Propiciar al recién nacido la leche materna es una garantía para su correcto crecimiento y desarrollo. En la Semana Mundial de la Lactancia, diversas son las actividades que realiza este programa en la provincia de Granma. Hemos hecho promoción en estos días, actividades con las estantes, actividades en el método piel a piel, madre canguro, actividades con las puérperas, tanto puerperio fisiológico como patológico. Y ahí pues vamos principalmente haciendo énfasis con las estantes adolescentes y con las puérperas adolescentes. En el Hospital Provincial General Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, el programa de apoyo a la lactancia promueve durante todo el año acciones para motivar y preparar a quienes de forma voluntaria realizan la donación de leche cruda. En esta ocasión, con énfasis en las madres adolescentes. No solamente nosotros como madres, sino otras madres las estimulo también para que puedan, también como nosotras, donar leche para estos bebés que necesitan. Es de gran importancia ya que la leche contiene todas aquellas sustancias necesarias hasta de cero a seis meses, que es en el tiempo que debe ser imprescindible. Realmente son las que más necesitan orientación, necesitan realmente que las ayudemos a aprender cómo comenzar a amamantar su bebé desde los primeros momentos una vez que se produce el nacimiento. Ofrecer una lactancia materna efectiva y donar el importante líquido es regalar vida y amor. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.